Continuamos ahora en este video con la segunda parte de cómo armar tu proyecto de Crea y Emprende. Espero que les sirva este material y vamos a continuar con el cuarto, ya el cuarto criterio. La cuarta parte del proyecto de Crea y Emprende. Entonces ya hicimos ya la primera, la segunda y la tercera, ya hasta la fase de definir y empatizar. Ahora vamos a hacer la cuarta parte, ya, que es definición del problema en base a organizar y sintetizar la información obtenida en la fase de definir, ya. Entonces vamos a trabajar en ello. Espero que se entienda rápidamente. Las entrevistas y las vistas a las páginas web, además de las observaciones que se han trabajado, ¿no? En, anteriormente en la parte número 3, pueden modificar un poco o mucho al desafío inicial, ya. Entonces, ahora sintetizaremos la información obtenida y la organizaremos, para lo cual aplicaremos diversas técnicas. Luego emplearemos la técnica del punto de vista pop, ya, y redactaremos la pregunta desafiante o retadora, ya, que será el foco creativo que guiará a la fase ideal. Muy bien. Ahora, en ese momento ya tendremos el problema definido, así como el desafío que hay que resolver con propuestas creativas, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ahora, organizar la información. Para organizar la información, esta se escribe en post-its, ya, es tipo una recomendación, una sugerencia, se puede hacer de otras maneras, como de repente usando la computadora, de repente ubicando ahí toda la información, ¿no? Y no necesariamente en post-its, ¿no? Pero esta es una técnica grupal, ¿ya? Se hacen post-its, ¿por qué? Porque todos ponen su idea, las ideas, ¿no? Las respuestas que se ha obtenido en la fase anterior, que de las entrevistas, de la observación y de los medios externos que puede hacer internet. Toda esa información de la fase empatizar se pega, ¿no? Entonces, colocas y luego, entonces, toda la información que hemos recopilado lo hacemos por semejanzas, lo agrupamos por semejanzas, ¿ya? Y luego se titula cada grupo, ¿no? Se pone un título, por ejemplo, este, no sé, electrodomésticos, otro grupo televisores, otro grupo puede ser, este, de frutas, otro grupo puede ser de alimentos, así, ¿no? Se coloca un título, claro que son ejemplos nada más, ¿ya? Finalmente se sintetiza la información para quedarse con las más, la más relevante y descartar lo que no es importante. Entonces, todo lo que no es importante se descarta, ¿no? ¿Y qué se descarta, profesor? Ya, lo que no tiene que ver nada con el desafío, ¿ya? Entonces, lo que no tiene nada que ver con el desafío, ¿ya? Vas a tener mucha información, muchas respuestas, pero lo que no tiene que ver nada con el desafío se tiene que ir descartando, ¿no? Ahora, siguiendo con el ejemplo, el equipo de Sergio, estábamos hablando un ejemplo ahí con Sergio, Sergio, organizó y sintetizó la información, de lo cual obtuvo el siguiente resultado. Entonces, una vez de hacer este proceso que se ha explicado, ¿no? De grandes rasgos, él obtuvo esta información, luego de descartar toda la información que nos sirve, luego de agruparlas, todo ello, por ejemplo, por aquí, necesidades de energía limpia y ¿por qué? El insight, ¿ya? Necesidades de energía limpia, generación de energía eléctrica por fricción a partir de pedalear una bicicleta estática. ¿Por qué? Porque nos permite cargar las tabletas y las laptops, preservando el ambiente. Además, nos ofrece la posibilidad de hacer ejercicio físico constante, de otra manera no realizarían, ¿no? Otro, miren, generación de energía eléctrica por celdas solares, ¿no? Permite el funcionamiento de las tabletas y las laptops, empleando los paneles solares que no contaminan el ambiente de la comunidad. Otro, generación de energía eléctrica por biomasa, ¿ya? Posibilita que, además de encontrar con energía eléctrica para sus tabletas o portátiles, ésta podría servir para tener agua caliente y luz eléctrica en las noches en su casa. Entonces, ahí están algunas necesidades que he hallado con esta técnica de organizar información y sintetizar, ¿no? Entonces, bien. Ahora, descubrimiento de insights. En este proceso se puede ir descubriendo información inesperada e interesante, ¿ya? El insight es algo nuevo, un hallazgo, aquello que no sabíamos y que no era obvio, ¿no? Algo nuevo, el insight. Eso es el insight. Cuando encontramos un insight, hemos llegado a la causa raíz del problema, el por qué. El insight establece una oportunidad para idear nuevas soluciones para nuestros productos y llegamos a ellos gracias a los datos visibles que logramos conectar, ¿ya? Muy bien. Ahora, lo inesperado para el equipo de Sergio, ¿ya? Se ha encontrado el insight, ¿ya? Fue descubrir que, referido a la utilización de la energía limpia para el funcionamiento de las tablets, de las tabletas y laptops, preservando el ambiente. Entonces, aquí hay algo que se ha encontrado, algo nuevo. Ya no solo es para las tabletas, sino también para la laptop, ¿eh? Entonces, ese es el insight, ¿no? Ahí se ha agregado. Entonces, ahora, definición del problema. Para definir el problema, Sergio aplicó la técnica, el punto de vista, el point of view. La redacción del punto de vista se realiza de la siguiente manera. Aquí está el ejemplo. Usuario, ¿no? Descripción de las personas para las cuales estás diseñando tu producto o servicio. Necesita una forma de, ya, ese es el enlace, palabra enlace. Problema, necesidad, verbo de acción. Entonces, verbo. Este, verbo de acción, ¿qué es? Hacer, realizar, este... Más que nada, esos dos. ¿Por qué? Insight, justificación de la necesidad que mencionaste. Entonces, de acuerdo a lo que se ha visto o investigado y luego analizado, se llegó al POP, al siguiente punto de vista. Estudiantes de comunidad vecina, ese es el usuario, necesitan una forma de hacer funcionar sus tabletas y laptop con energía eléctrica, generada a partir de energías limpias, ¿ya? Bien, ¿por qué? Porque requieren conservar el ambiente de sus comunidades. Entonces, ahí está el POP. Ahora, la pregunta desafiante nace entonces del POP. Aquí vamos a escribir, ¿cómo podríamos nosotros generar energía eléctrica a partir de energías limpias para el funcionamiento de sus tabletas o laptops de los jóvenes de la comunidad vecina? Entonces, ahí hay un breve cambio, como lo siga mencionando ya. Se cambia un poco la pregunta desafiante con la técnica POP. Ya no es el desafío inicial. Ha cambiado algunas cosas, como, por ejemplo, ya se agrega laptops, ¿no? Se agrega la palabra laptops, es algo nuevo. Muy bien, ahora, y si ustedes se dan cuenta, esta pregunta desafiante también sigue como pregunta, ¿no? Como su mismo nombre dice, ¿ya? Ahora, ha surgido la aspiración descubierta de que también se abarque el funcionamiento de las laptops, ¿no? Así como que la energía a utilizar para convertirla en eléctrica sea limpia, ¿no? Entonces, la energía tiene que ser limpia, ¿no? Energías limpias. Ahí está, eso es lo nuevo también, ¿ya? Con ese último se descarta el uso de energías provenientes de los combustibles fósiles, ¿no? Había una opción de hacer combustibles fósiles como el petróleo y la gasolina, ¿no? Entonces, descartado eso, ¿ya? Ahora, el quinto. La quinta parte de la estructura del proyecto crea y emprende. Ideación de alternativas de solución y seleccionar una de ellas, ¿ya? Fase idear, información requerida según el criterio número 5. Entonces, ahí está. A ver, vamos a poner el lápiz. Muy bien. Acá colocamos entonces la pregunta desafiante o retadora obtenida ya después del pop. ¿Cómo podríamos nosotros generar energía eléctrica limpia para el funcionamiento de sus tabletas o laptops para los jóvenes de la comunidad vecina? Entonces, primero hacemos un listado en energías limpias, qué estructura va a tener, cómo se va a fabricar, el tiempo de funcionamiento. Entonces, vamos a escoger de esta lista la combinación adecuada para yo crear el producto, ¿ya? En este caso, se va a escoger a lo que es el solar, energía limpia solar, ya va a ser este desarmable, desarmable, casera al 100% y va a ser permanente. Entonces, todo esto se va a combinar para yo elaborar mi producto. Entonces, ahí está. Ahora, generar energía eléctrica para los jóvenes de la comunidad vecina, para el funcionamiento de sus tabletas y laptops empleando energía solar. Y que la solución sea desarmable, ¿ya? La elaboración sea casera y que funcione permanentemente. Ahí está, ¿ver? Entonces, eso, de esa forma va a ser elaborada mi producto. Ahora, el sexto. Prototipa la idea de solución, fase prototipar. Entonces, la fase prototipar consta de dos partes. Prototipo para empatizar, que es este, un prototipo rápido y sencillo, como es un boceto. Y aquí está, ¿ve? Pero se entiende, ¿no? El mensaje, ¿no? Aquí está una laptop, aquí está el inversor. Por acá está el controlador de carga. Entonces, acá está el almacenador de energía. Y acá, claramente, están los paneles, ¿ya? Desarmable. Entonces, se entiende la idea del boceto. No es un boceto que no se entiende nada. Entonces, debe ser así. Ese es el prototipo para empatizar. Ahora, el prototipo para evaluar, ¿ya? Con esto empatizas, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen, no? Entonces, el prototipo para evaluar ya es un poco más serio, ¿ya? ¿No? Este prototipo para evaluar, puedes hacerlo con un usuario, ¿ya? Usuario. La recomendación es que se podría hacer con un usuario. O con la participación de un usuario. Entonces, que esté observando, que esté viendo. Entonces, ahí está una de las partes importantes. Y aquí, ¿no? Se nota más claramente ya el prototipo para evaluar, ¿no? Está ahí la laptop, está el inversor, ¿no? Está el controlador, está el almacenador de energías y está el panel solar, ¿no? Entonces, ahí está. ¿No? Y esto se hace con el usuario, ¿por qué? Para que el usuario entienda, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Para que pueda utilizar la energía eléctrica. Todo ello, ¿sí o no? Entonces, ahí está el prototipo para evaluar, ¿ya? Puede ser una maqueta, ¿no? Una maqueta, ¿ya? Ahí, bien bacán. Entonces, de aquí ya nace el prototipo para evaluar. ¿Por qué se llama prototipo para evaluar? Porque esto entra a la fase evaluar, ¿ya? Eso es el motivo. Evalúa el prototipo, fase evaluar. Información requerida correspondiente ya según el criterio número 7, ¿ya? Entonces, ahora, el prototipo para evaluar entra a esta fase, ¿ya? Donde puedes entrevistar o puedes pedir el apoyo para que te ayuden a rellenar la malla receptora de información, ¿no? Según ese prototipo, por ejemplo, ¿qué cosas interesantes ven de ese prototipo, ¿no? ¿Qué críticas constructivas ven en ese prototipo? ¿Qué preguntas y dudas hay en ese prototipo? Y las ideas nuevas que te pueden brindar los usuarios. Todo el ama de receptores en base a los usuarios, ¿ya? ¿Quién te da la información? El usuario, ¿no? Ya, entonces, ya después de que te dé la información, todo ello ya es criterio de cada grupo si lo mejora, si se utilizan los cambios o no, ¿ya? Entonces, eso es un criterio. Por eso es que no está rellenado esto, ¿no? Este, esta fase de evaluar es importantísima, pero depende ya del equipo si va a incorporar las mejoras al prototipo o no las va a incorporar. Entonces, ya eso es, depende del equipo. Comunique el resultado. Información requerida correspondiente al aspecto número 8, a valorar. Ahora, el resultado se publica con la técnica 10-20-30, ¿ya? De un personaje bastante amable. Es su técnica de 10-20-30, ¿ya? ¿Qué quiere decir la técnica del 10-20-30? 10 diapositivas, 20 minutos, y el tamaño de letra es de 30. Letra 30 y debe ser Arial. ¿Ya? Eso es la técnica 10-20-30. Entonces, para los que no sabían, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está el título, problema, solución, la magia que hay detrás, actuales clientes. Entonces, el contenido, aquí está. Indica el nombre del equipo emprendedor, tu nombre y tu rol. Número de celular de contacto y describe lo que se vende. Entonces, aquí está un ejemplo de los muchachos, como que hemos tomado de ejemplo. Vendemos kit de cargador solar para tabletas y laptops en la comunidad que no tienen energía eléctrica. Entonces, describe el mal que se va a aliviar. Se va a dotar de energía eléctrica solar para los estudiantes que tengan acceso a libros electrónicos y aplicativos educativos. Explica cómo se alivia ese mal. Se contará con energía eléctrica las 24 horas con el kit de cargador de energía eléctrica. Describe la técnica, el ingrediente secreto, magia, que magia esconde el producto o servicio. Se elaboraron por estudiantes. Ya, esa es una parte de la magia de nuestra escuela. No solo se vende un kit de cargador solar, en sí se da la oportunidad para que más jóvenes tengan acceso a información. Se asegura de que la audiencia, acá miren, atiende claramente qué es lo que se vende. Entonces, entienda, ¿no? Entienda. Ya se han realizado ventas a los jóvenes de la comunidad, tal y cual otras escuelas están imitando el proyecto. Entonces, ahí está, ¿no? Continuamos ahora. Seguimos con la parte 8, ¿ya? Acá está, demostración. Si es posible llegar al punto, realiza una demostración en directo del producto o servicio. Si es posible hacer una buena demostración, valdrá más que mil diapositivas, ¿no? Entonces, ahí está. Ofrece un panorama de productos similares de la competencia, ¿ya? Nunca se debe menospreciar a la competencia. Los clientes quieren oír por qué eres tan bueno, no por qué la competencia es mala, ¿ya? Describe a los principales protagonistas del equipo, así como al apoyo de la institución educativa. El propósito de hacer esto es que el potencial cliente se sienta cómodo al comprarle a un equipo emprendedor de jóvenes que está empezando, ¿ya? Claro, porque tienen un respaldo, ¿no? Un equipo de dirección. Por eso también es importante. Próximos pasos. Concluye la presentación con un llamamiento a la acción con un periodo de instalación de prueba en el local municipal, ¿no? Se podría hacer eso, ¿no? Sería muy interesante. La idea es que el compromiso de apoyo de las autoridades brinda confianza a los potenciales clientes. Entonces, ahí está, ¿no? El objetivo de este proyecto es que el equipo también genere algunos ingresos, ¿no? Entonces, claro que podría ser a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Eso ya depende de cómo se avanza y de cómo es la aceptación también del proyecto. Con respecto al spot publicitario, ¿no? Porque eso es la última parte, ¿ya? Elaboras un guión. Debe tener la intención de llamar la atención, generar el interés, provocar el deseo, comprar y de pasar a la acción. Grabar el video siguiendo la secuencia del guión elaborado, ¿no? Se graba un video. Continuar con la edición. Recuerda que el spot tiene una duración máxima de 30 segundos. ¿No? 30 segundos. Ahí está. Y esto lo pueden colocar, o podría ser, ¿no? La verdad, esta parte lo pueden colocar en la última diapositiva, ¿no? Como son 10, ya podría ser ahí, ¿ya? Equipo emprendedor. Información requerida. Ya, bueno, aquí, bueno, esto es fácil. En nombre del equipo se pusieron los rayos. El mantra del equipo es aprendemos sirviendo a la comunidad. La canción que los representes puede llegar de voces unidas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero les sirva el material. Y les comparto el link de este pequeño material, ¿ya? Gracias. Hasta la vista. Chao. Cuídense. Chao. 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 Gracias.